Hola. Hola, espero que estén pasando un inicio de año muy padre. Yo les decidí traer el balance de lecturas del 2017, que es uno de los videos más esperados, al menos por mí, aquí en Booktube. En general me gusta mucho esta temporada por los top 10 o los top 5 de mejores y peores lecturas, por este video o por el tag conocido como Mi Año en Libros. Hoy, como el año pasado, les voy a comentar cuántos libros leí y les voy a dar ahí una que otra estadística y pues vamos a empezar. El año 2017 me propuse leer 60 libros y ahora logré leer 68. Algunos, por supuesto, son súper delgaditos, unos son súper chiquitos, pero aún así me parece que me encontré con muchas lecturas muy amenas, me gustaron porque algunas me enseñaron cosas en el sentido de que eran temas que yo estaba tratando de investigar, me he quedado con mucho. Otros, de plano, me metieron completamente en ese mundo, me hicieron preguntarme un montón de cosas. Otros simplemente los odié, me aturdieron, pero fueron muy poquitos en realidad. Y en general puedo decir que fue un año muy bueno en cuanto a lecturas. Me propuse algunas metas y también cumplí la mayoría. Entonces, veremos ahora qué tal nos va en este año. Por supuesto, acepto sus recomendaciones. Siempre tomen en cuenta recomendaciones tanto de los suscriptores como de booktubers en general. De estos 68 libros que leí, 35 libros son de autoras y 33 son libros de autores. ¿Por qué hago esa diferenciación? Pues como ya sabrán, formo parte del colectivo de libros before people y aquí nos preocupamos mucho por dar visibilidad al trabajo intelectual de mujeres escritoras. Me he hecho muy consciente de lo injusto que a veces es este mundo editorial. Y creo que si no me hubiera propuesto leer más autoras, de hecho fue como una propuesta intrínseca que no dije en el canal, pero si no me hubiera propuesto hacer eso, seguiría leyendo como toda mi vida más autores. Créanme que me estaría perdiendo muchas más cosas que no hubiera descubierto simplemente si no hubiera tenido esa curiosidad de buscarlas. De estos 35 libros, son 22 autoras distintas las que leí. Ahora, tratando de dividir un poquito mis lecturas en cuanto a género literario, me di cuenta que de cómic leí 4 libros, de poesía leí un total de 31 libros, de novela o noveleta leí un total de 12 libros, y de ensayo, guión, epístola, guión, no ficción, leí un total de 10 libros. Cuentos o antologías de cuento, más bien antología, sobre todo porque los cuentos sueltos no los estoy contando, tampoco estoy contando los poemas sueltos. Leí 10, 10 en total. Dramaturgia leí, solamente leí un libro, y estoy muy decepcionada por eso, porque no es que no me guste, pero vaya, ¿por qué leí tan poco? No lo sé. Ahora, estos los dividí en autores nacionales, internacionales y autores locales. De estas 68 lecturas, 27 libros son de autores nacionales. De autores locales, leí 10 libros, y de aquí son 9 autores diferentes. Por último, les voy a compartir el formato en que leí estos libros. Libros físicos fueron 32, no, 33 en total. Libros leídos en 24 símbolos, fueron 20 en total. No estoy contando, obviamente, los libros que empecé. Tengo muchos libros empezados, pero en general esta app me ha encantado, me ha gustado muchísimo esta experiencia de leer libros en este formato, porque de aquí he sacado, sin duda, bastantes que pienso comprarme en físico y conservar. Y por último, otros medios digitales. Esto quiere decir, en PDF, muy pocos en PDF, otros libros que compré de forma digital, o libros de descarga gratuita en internet, fueron en total 14 libros. Como verán, todavía soy muy, mucho más asidua a los libros físicos. Creo que ese amor por el libro como objeto, sentir las páginas, es algo que no dejo, es algo que me sigue encantando, pero la experiencia de leer en digital, sobre todo hablando de narrativa o de cómic, ha sido muy buena. Me gusta leer, sobre todo físico, prefiero, eso sí, la poesía, porque creo que así la disfruto más, teniéndola enfrente, casi casi tocándola. Este año me he puesto a intervenir los libros, a rayarlos, como si fuera un diálogo con el objeto, con lo que está diciendo el autor, y me ha parecido un ejercicio bastante interesante. Así que, libros en poesía, que es lo que más me propuse leer este año, sí prefiero tenerlos en físico, me resulta más práctico. Las autoras más leídas este año fueron Chantal Maillard y María Luisa Bombal. De Chantal Maillard leí un total de cinco libros, de María Luisa Bombal leí tres libros, más sus cuentos sueltos. De hecho, tiene muy poco esta autora, así que es una gran decepción, pero fue muy grato también encontrarme con la mayoría de su obra. Por último, los dejo con mi enlace a Goodreads, por si quieren ver ahí algunas de las métricas. Les voy a comentar rápidamente que... ¡Ay, mi ojo! El librito más corto que leí de estos 68 es el de Idea Vilariño. Un libro por la UNAM, es de material de lectura, es como selecciones muy padres. Y el libro más largo fue Confesiones de una larga... de una larga. Confesiones de una mala feminista de Roxane Gay, este libro de ensayos. El menos popular fue Bestiario amoroso de Juan Luis Mute. Él reside en Toluca. El más popular es nuevamente Confesiones de una mala feminista de Roxane Gay. Mi promedio de calificación en Goodreads es de un total de 3.2 estrellas. Esto quiere decir que me puse ahora más exigente que el año pasado, que había salido con un promedio de cuatro. Ahora sí ya me fijo más en cómo puntuar. Esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado y que me cuenten cuáles fueron sus métricas en el 2017, hablando de lecturas. Gracias por ver. Nos vemos en un próximo video.